Buenas gente, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Buenas tardes, buenas noches para todos. Espero que estén pasando espectacular. Estamos nuevamente en Boulevard. ¿Está? ¿Ya lo conocen? Si ya viste la primera parte que estuvimos probando un chivito, era una ensalada y lo otro era un milkshake, ahora estamos en una segunda parte de la cual vamos a probar una merienda, algo más tranqui. Esto tiene tremenda pinta, tiene tremendo olorcito, así que quédense porque lo que van a ver va a ser una locura, por favor. Yo ya empecé, inclusive ya estaba grabando para TikTok. No olvides que este gracias a vos, así que bueno, te invito a que te quedes mirando el video hasta el final y sobre todo, que mires el video comiendo que te va a ayudar muchísimo más. Un sándwich de aliente de jamón y queso. Súper bondiola, sándwich de jamón y queso. Y este es un hot cake, que es un panqueque tipo americano y tiene salsa de chocolate y dulce de leche. Ah, genial. Muchas gracias. Hot cake americano. Sándwich de bondiola y sándwich de común. En el video pasado ya estuve hablando mucho sobre el tema, así que ya más o menos saben. Un cappuccino boulevard que se llama. Es un cappuccino que tiene decoración de chocolate y decoración de dulce de leche. Es dulcecito, es rico y bueno, si ya has probado el cappuccino, seguro que ya sabes cómo viene la mano, ¿no? Almito que ya había empezado a tomarlo y estaba riquísimo. Además, tenés el detalle de ponerle lo que vos quieras. Puedes ponerle si querés azúcar o edulcorante, que en este caso, el edulcorante que le puse yo es sucralosa. Está rico el cappuccino. A mí me vas a acordar, por ejemplo, cuando era chico. El tipo se hacía el grande. No, cuando era chico y cazabas café con pozo y lo batía, lo batía, lo batía. Obvio que este tiene otro tipo de preparación, pero porque tiene más decoración y demás. Pero como que el sabor del café con leche no es algo desconocido. A eso es lo que voy. Y con la decoración del chocolate y el dulce de leche le da, primero, que hace que sea más coqueto. Y número dos, le da ese dulce que a mí me encanta. A mí me encanta el dulce de leche, así que todo lo que lleve el dulce de leche, bienvenido sea. Y eso que hoy es viernes y el cuerpo lo sabe. El cappuccino, delicioso. Segundo platillo de la merienda va a ser unos sanguchitos de jamón y queso. Están calentitos, eso está genial. Los sanguches calientes están de más. Mirá cómo se deshace lo que es el queso. Está de más. El pancito es suavecito, es finito y tostado. Delicio. Me acuerdo que en casa habíamos comprado una sanguchera, una sandichera. Y se nos rompió entonces desde hace años que no como un sanguche tan calentito así como estos. Mirá lo que es la mía de pan. Súper finita. Una linda con textura. Y ahí vas viendo si sos del team dulce o salado. Yo admito que soy muy dulcero, pero voy a dejar lo dulce para lo último. Así se queda viendo el video completo. Otra cosa que voy a cambiar a partir de ahora en los videos es que yo siempre intento comerme todo y después voy para el siguiente plato. En este caso voy a probar un poco de todo así no lo pruebo lleno y puedo estar dando la información completa. Este es un sanguchito de bondiola. Tiene huevito, bondiola y queso cheddar. Viste la con textura re llamativa. Este pancito está un poquito más grueso que el otro en comparación. Mirá, todo simétrico, todo perfectito, ¿no? No es como Arlea cuando lo va a cocinar que le queda todo esparramado. Mirá lo que va a ser esta experiencia. Bueno, está riquísimo. Ha probado bondiola. Es tipo un poquito más saladita que el clásico de sanguchito de camón y queso. Y está riquísimo. La otra vez yo había probado el chivito y la ensalada. El chivito sabemos ya de por sí que es riquísimo, pero la ensalada me sorprendió bastante y me encantó bastante. Tengo que admitirlo. ¿Qué contás? ¿Todo bien? ¿Qué de tu vida? Bueno, gente, ya estuve haciendo video para todos lados. TikTok para acá, TikTok para allá. Y me comí gran parte de la merienda. Que de caso me quedan sanguchitos. El sanguchito, por lo que noté, también creo que tiene un poquito de manteca o algo así por el estilo. Me genera mucho eso, ¿eh? Parece. Y si no es así, es parecido. Me encanta, me encanta. Y esperense en este platillo que ya lo probé. Y no sé cómo está. Tiene tremenda pinta y el saborcito que tiene también es sin duda espectacular. No te pregunto al final, ¿so de lo dulce o de lo salado? Soy un comilón de tiempo completo. Igual disfruto mucho más esto, ¿no? Estar tranqui comiendo. No los retos de comida. Eso que tiene que hacerlo en 15 minutos, 20 minutos. Que es algo que queda con el estómago de hecho bolsa. Bueno, este platillo de sanguchito. Ya lo liquidamos. Al muy poco tiempo fue que liquidé. Vamos a liquidar el sanguchito de bondiola. Nos queda la parte dulce. Viste que hay gente que dice, vos, pero comés todo así de una, no disfruta la comida. No. Hay gente que disfruta la comida dándole tremendos mordiscos, ¿entendés? Yo soy eso, no puedo estar así ni por... No, es como que, ¡pah, no! Muy poco. Tienen que ver esto, tienen que ver esto. Increíble. No podés comerte todo. Bueno, también pongan en consideración que yo me vine caminando para todos lados. Y bueno, generé pira de hambre, ¿no? Así que es justificable. Inclusive después me tengo que ir caminando para tres cruces. Así que vamos a estar bajándolo. Pero antes que nada, vos te suscribiste o activaste la campanita de notificaciones y todas esas cosas que siempre pido para la gente que aguante. Antes que nada, te tengo que describir cómo es. Es suavecito. Tiene azúcar y polvole. Wow, está muy bueno, che. Yo creo que esto, con ese batido de Pruebla otra vez, ¡pah! Con esto ya está. Explotás todo. Si sos muy dulcero, esa bomba dulce te va a encantar. Te la recomiendo. Esas dos cosas. La masa suavecita, dulce de leche y chocolate. Admito que no he probado nunca. Si lo habéis visto siempre en las películas y en la tele. Acuérdense lo que digo siempre. Yo acá no estoy comiendo solo, sino que estoy comiendo con ustedes. Quiero ver si estás comiendo mirando el video. Me pases fotos, contame fotos. Chele acá, en familia estamos comiendo y mirando tu video. Quiero más feliz. Es que yo creo que es la mejor forma de disfrutar este video. Yo les dije, sabía que de chico me instauraron eso de no te levantes hasta que esté todo el plato vacío. Que hoy en día no puedo dejar nada. Es como, che, ¿qué vas a comer eso? Pasaron para acá entonces. Les debo el ejercicio también. Que había dicho, según la cantidad de me gusta que tenga, la cantidad de ejercicio que iba a hacer. Se está terminando, se está terminando. Ahí va. Una dona con salsa de putos rojos. Ah, muchas gracias. Y esta es una pudi con mezcla de galletita de oro. Ah, bien. ¿Y de qué está hecha la galleta? ¿Cómo? ¿De qué está hecha? La galletita es casera, es completamente casera. Sí, esta me encantó, es re sobecita, pero está diferente, ¿no? Sí, esa también es casera. O sea, la mezcla, la masa, todo se prepara acá en casa. Las galletitas es igual. Y en este caso es una mención relativamente nueva, que tiene galletitas de oro, sino también tenemos con chispitas de chocolate. Ah, claro. Muchas gracias. Son frescas, se hacen siempre. ¿Te puedo pedir alguna bebida? Sí, claro, te traigo enseguida. Está, pues bien, gracias. No sé si quieres algo especial. No sé si hay algún batido o alguna... ¿Leche? Claro, gracias. Y yo pensaba que ya terminaba. No, esto sigue, esto sigue. Cuando decís, bueno, vamos a merendar tranqui nomás. La merienda. En este caso, una cookie con chispa de... Mirá, tiene oreos y chispa de chocolate. Ah, qué delicia. ¿Qué delicia? Ah, muchas gracias. Ah, ¿qué dice leche? Mirce de banana split. Se hace con leche, helado, este... Se baña la copa con dulce de leche y lo que tienes arriba es crema chisipi. ¿Crema chisipi? Sí. Ah, muchas gracias. La otra vez probé uno que era de frutilla. Sí. Pá, esto está. Muchas gracias. Yo ahora les voy a mostrar todo. Ya está, no se pueden quejar ahora. Esto le tenés que dar like, tenés que compartir, tenés que ir a la página de Boulevard y seguirnos y decirles qué buena comida que tienen. Si les gusta, si están disfrutando lo que están viendo ahora, vayan, comenten y denle en aguante, ¿tá? Apoyemos, apoyemos porque realmente se la re jugaron, se la re jugaron. Bueno, el siguiente platillo va a ser una cookie, una galletita que tiene oreos picaditas y chips de chocolate, para que tengas en cuenta. La masa de la galletita más crocantita. Y es dulcecita, me encanta. Esta combinación me da re copa. Me encantó, me encantó. Esto lo remojaría en algo. Así tipo, en el batido. Muy bueno. Me encantó, pero vamos a dejarlo porque si no me como todo. Ustedes saben cómo sé. El siguiente platillo va a ser esta dona que tiene frutos rojos y vamos a aprovechar cada uno de sus sabores ahora porque si sigo sacando fotos y todo, se me va a derretir todo el batido y todo. La dona está bastante húmeda. No es tan gruesa como solía comer generalmente que era pura masa. A mí no me llamaba mucho cuando era pura masa. Otra vez se me cayó. El juguito este de los frutos rojos le da un plus extra. Me asemeja mucho de la masa de la borla de flyre. De la borla de flyre. La bola de flyre. Provecho por ustedes, gente. Si están disfrutando al igual que yo saben lo que tienen que hacer. Hoy en día que hice este video somos 7.900 suscriptores en YouTube. Pero seguro que cuando vayas a ver este video ya seamos 100.000 más o menos por ahí. Seguro que sí. Banana Split. ¿Qué te tengo que explicar? Si conoces la Banana Split si conoces los batidos de banana los licuados de banana ya está. Básicamente es eso. Pero tiene esa crema de Santillí por arribita que le da un toque extra y el dulce de leche que pa esto me lo voy a morfar así. Uh Fordio. Qué espectáculo. Qué espectáculo todo. ¿Ustedes se acuerdan que yo la otra vez había probado el batido el de frutilla y me había encantado? Y ahora probé este de banana split con dulce de leche y ustedes saben que el dulce de leche me fascina. Así que lo voy a dejar por acá porque si no me tomo todo. Por Dios. Bueno, estaba contando los platos que me comí. Mira, son uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis con este que me queda un ganchito y con el batido y faltó el cappuccino también del primer trago para que vean que me pongo la camiseta para un buen contenido para ustedes. Pero bueno, después de todos los platos que viste, dejame en los comentarios cuál te llamó más la atención, si te gustaron todos, cuál de mayor a menor te gustó más. Sin palabras por la atención también, gracias a los chiquirines, gracias a Diego por la atención, estuvo brutal. Yo voy a liquidar la parte que más me gusta que es la cremita generalmente. Te dejo dos videos, uno acá y otro acá para que sigas viendo más videos de alandrito glotón y yo voy terminando esto. Nos vemos en la próxima y que pases muy, pero muy bien. Chau, chau.